Bueno, muy bien, señores, 9 con 19 minutitos, ¿cómo está Córdoba a esta hora? A ver, la vemos, la contamos, la mostramos, así está nuestra capital. A ver, los datos del tiempo actualizados por el Servicio Meteorológico Nacional. La temperatura está ahora a 25 grados, dos décimas, la humedad 77%, y el pronóstico anuncia para hoy un día cálido y húmedo, con poco cambio de la temperatura y una máxima que por la tarde rondará a los 31 grados. Bueno, el pronóstico extendido, a ver, ¿cómo está? Va a estar bastante nublado el cielo mañana hasta el jueves, el miércoles. Mañana la máxima 34, la mínima 24 grados, el jueves la máxima 35, la mínima 22, y el viernes precipitaciones y tormentas en Córdoba, con el cielo totalmente nublado, la máxima 36 y la mínima 24 grados. Bueno, muy bien, a ver, 9 con 20 minutos jubilados, queridos nacionales, esta es la información para ustedes. Cobran hoy los beneficiarios cuyos haberes no superan los 4.341 pesos, terminados en 6, mañana los terminados en 7. Bueno, muy bien, a ver, asignación universal por hijo. Cobran los terminados en 8, mañana los terminados en 9. Bueno, muy bien, seguimos con más información. Listo, el servicio ya cumplida la información del servicio. Yo creo que...